Hoy estamos de enhorabuena porque hemos recibido una notificación del Ministerio de Hacienda y Función Público de que efectivamente el convenio que estaba pintado en el Presupuesto General del Estado del 2017, el convenio que utilizamos para hacer una multitud importante de obras en esta ciudad, está perfectamente justificado y de hecho prácticamente justificado al 100%. Sabéis que eran dos millones y medio lo que teníamos en circulación el año pasado de los presupuestos generales del Estado, sabéis además que al final de año conseguimos justificarlo prácticamente en su totalidad y lo que estábamos pendientes es de que efectivamente se certificara que esa justificación estaba perfectamente correcta frente a las voces que ya sabéis que hubo por ahí, especialmente del PP, de que algo así como que habíamos hecho trampas o no sé qué barbaridades dicen como tantas veces. La cuestión es que justamente ahora que estamos esperando a cerrar el año 2017, nos viene muy bien esta noticia porque realmente ese dinero que ya teníamos pintado en el presupuesto en el 2017 anterior lo podemos utilizar para seguir actuando en la ciudad. Esa certificación nos viene a sumar remanentes del año 2017 con los que seguir mejorando esta ciudad y haciéndola más vivible. Gracias. 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 Gracias.